6 y 51 de la mañana, hacer ejercicio bicicleteando allí como el joven, muy bien, 17 grados 2 décimos, la temperatura es una mañana muy agradable. Durante la tarde, recuerden que tenemos una máxima que rondará los 25 grados en una jornada, con algo de inestabilidad, no hay que descartar, es una baja probabilidad, pero con el pasaje de este frente frío, con aumento temporario de nubosidad, se pueden registrar algunas orígenes en forma aislada. Y hacia la noche, el viento cambiará el sector sur y a partir de allí, si ponemos punto final a esta primavera y comenzará a descender la temperatura. Como todas las mañanas, estamos con Roberto. Muy buenos días, Roberto. Hola, Gabi. Aquí nosotros en el estudio, con el aire acondicionado, tenemos una temperatura totalmente diferente. Alífica, estamos en la Patagonia, más o menos. Hola, Gabi. Absolutamente. ¿Cómo estás, Gabi? Hola, Cari. Bienvenidos a todos. Buen comienzo de jueves. Semana corta esta que está terminando. Para mí, por lo menos que no viene el lunes. Por eso, semanita corta. La que viene... No, no, la semana que viene es la semana corta. La semana que viene es súper corta. Tenemos feriado puente, jueves y viernes. Jueves y viernes, así es. Bueno, vamos a compartir, te parece, algunos mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales, los amigos de Nadia 630 que se comunican. Vamos a ver, Alifran Dasilv M. Apucha. Bueno, buen día, buen día. ¿Cómo están? Espero verte pronto. Saludos a mi marido Arturo, que con el programa va vistiéndose. Gracias. Saluditos a todos. Si se va vistiéndole, decimos que no se ponga demasiado abrigo en el día de hoy por las dudas, porque 25 grados de máxima en la tarde se va a sentir. Se va a sentir con humedad también. También, Franali Madrid. Hola, buen día, Nadia. ¿Cómo estás? Espero verte pronto. Saludos. Esperemos verla pronto. Un besito muy grande. La semana que viene vuelve, ¿no? Sí, posiblemente. Posiblemente. María Ester Fernández. Hola, Gaby. Buen día. ¿Cómo va a estar acá por Corrientes? Saludos, Nano y Mari. Hola, María Ester. Muy buenos días. Las condiciones meteorológicas van a ser inestables en Corrientes a partir de esta noche y todo el día de mañana con la posibilidad de chaparrones y quizás alguna tormenta. Bueno, Gaby, pueden comunicarse, por supuesto, a lo largo de todo el día. Momento ahora de compartir algunos de los temas que estaremos desarrollando en minutos en Visión 7. El primero tiene que ver con la investigación por el asesinato de Ángeles. Allanaron la casa de la adolescente asesinada. Las cámaras de seguridad captaron a la joven regresando a su domicilio antes de desaparecer, por lo que la justicia allanó su departamento, un edificio y una vivienda lindera. Fue durante el velatorio de la adolescente en Olivos. Vamos a estar con todos los detalles, con este tratamiento en vivo sobre este tema en minutos en Visión 7. Y también nos estaremos ocupando de la crisis económica en Grecia. Fuerte rechazo al cierre de la TV pública. Mientras continúa la toma del canal estatal cerrado por el gobierno griego, en Atenas miles de personas se manifiestan contra el ajuste y participan de una huelga general. La medida desató una nueva crisis política en el país. Tema para esta mañana en Visión 7. En un ratito los esperamos, Gaby. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Y nosotros aquí con las imágenes, estos mapas que nos indican qué va a pasar con el aire frío, hasta dónde llegará, a partir de cuándo. Aquí tenemos el mapa pronosticado para el día de hoy, donde nos está indicando que el sistema de alta presión está ya ingresando a la región patagónica. Está asociado a una masa de aire muy frío, que ya está provocando algunas nevadas en el sur patagónico y sensación térmica muy baja, del orden de los 6 grados bajo cero. Este sistema de alta presión lentamente se irá desplazando hacia el norte. Observen que ya aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires tenemos vientos del sector sur. Comenzará a descender la temperatura y hacia la noche llegará el aire frío al norte de la provincia de Buenos Aires. Todavía no se va a notar el descenso importante de las temperaturas recién mañana viernes. En el noroeste, allí las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, la probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes. Y observen cómo en mal tiempo se irá trasladando hacia el oeste del litoral, primero el oeste de Formosa, oeste de Chaco, y en el transcurso de las horas, cubriendo prácticamente todo el norte del litoral. Mañana viernes, las condiciones meteorológicas mucho más inestables ya en el oeste del litoral, con lluvias y algunas tormentas en el norte de Santa Fe, Chaco, también en la provincia de Formosa. El sistema de alta presión se ubicará al este de la provincia de Buenos Aires, ya con muy buen tiempo el día viernes. Muy poca nubosidad, vientos leves del sudeste que luego rotarán al noreste. Y nuevamente, observen cómo en la región patagónica ingresa otro sistema de baja presión que dejará vientos bastante fuertes del sector oeste, luego sudoeste, y la probabilidad de lluvias y nevadas a lo largo de toda la región cordillerana. El día sábado, esta misma masa de aire ya cubrió prácticamente toda la región patagónica y se acerca a la provincia de Buenos Aires y parte de la zona central de nuestro país. Por lo tanto, a partir del día sábado, nuevo descenso de las temperaturas en todo el sur argentino. En el norte, mejoran las condiciones meteorológicas, ya las tormentas se van hacia el sur de Brasil. Y por último, el día sábado, allí no, el domingo, perdón, el domingo, el Día del Padre, se acerca el aire frío. Esto va a provocar algunas precipitaciones, en forma muy aislada, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en todo el este también, y un nuevo descenso de las temperaturas, tanto en la región de Cuyo, zona central de nuestro país, y toda la región patagónica con vientos muy fuertes del oeste-sudoeste. Hay que tener en cuenta que a partir del domingo habrá un nuevo descenso de las temperaturas. Y la semana entrante, el miércoles de la semana entrante, otro descenso de las temperaturas. Y este promete ser bastante intenso. Por eso le preguntaba a Karina, en la mañana tempranito, si quería que nadara en Buenos Aires. Bueno, posiblemente el agua nieve llegue muy cerquita de la ciudad. Pero bueno, con el transcurso de las horas y el transcurso de los días, iremos viendo si esta masa de aire se modifica o viene tan fría y tan fuerte como la están pronosticando. Así que hay que tener en cuenta y hay que abrir bien los ojos la semana entrante con este ingreso de aire frío a partir del día miércoles. Te cuento, Cari, el pronóstico extendido para el día de mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que a partir de esta noche el viento cambiará al sector sur. Tendremos un importante descenso de las temperaturas. 9 la mínima, 14 grados la temperatura máxima mañana viernes. En una jornada con cielo parcialmente nublado. Ya mañana viernes no tendremos probabilidad de precipitaciones. El día sábado, muy buenas condiciones meteorológicas. Seguirá el tiempo frío. 6 la mínima, 15 grados apenas la temperatura máxima. Y el día domingo, como les contaba anteriormente, vuelve a ingresar aire frío a la zona central de nuestro país. Esto puede generar algo de inestabilidad en horas de la tarde. Con 9 grados de mínima, 15 grados será la temperatura máxima. Así que bueno, Cari, te conté todo el tiempo. Ya le pusimos punto final a esta primaverita. A partir de esta noche vuelve el frío a partir de mañana. Si vamos para Agüita hoy para salir. Yo diría que no. Que nos mojemos. No, no, porque va a ser muy aislado. Es baja la probabilidad. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Hasta mañana, Nadia, 6.30 aquí. Los dejamos con Visión 7 mañana. Hasta mañana, Cari. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo me unió. Soy santiagueño, soy chacarera, como el polluyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el polluyo cantor nacido desde la tierra. Se balancea la rama y está en el alga robal. Vuelan las vainas doradas, el árbol se vuelve paz. Se está curando la infancia, se va entulzando el cantar, con la armonía sagrada de la canción paternal. Soy santiagueño, soy chacarera, como el polluyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el polluyo cantor nacido desde la tierra.